Que reciba el tercer debutante, Dani Rodríguez, dejando para Pau Prim la pedía, que no ha podido controlar ahí Pau Prim, el apoyo de Marcos Alonso, de nuevo Prim, sacando a un toque con Pablo Torre, para el Barça. Y Pau Prim, como lo vemos ahí recibiendo el balón, es un chico que nuevamente juega muy fácil, dos, tres toques, fíjate, veremos donde el partido que... ...de Ansu Fati, la combinación entre el 9 y el 10 del Barça, el polaco dejando para Pau Prim, primeros cinco minutos de partido, la pelota es para el Barça, se defiende el Wiesel Kobe, Dosky de nuevo, Frenkie de Jong, otra vez con Lewandowski, el pichiche de la Liga Española, Pau Prim en la apertura para Dani Rodríguez. Incluso a un primera para que coja minutos, pero necesita jugar dos años parados. Gales diestro, juega por la izquierda, pero siempre que tiene espacio, tiene una buena zancada, es potente, se va bastante bien, mete buenos puntos. Porque te puede faltar ritmo, te puede faltar fondo, te puede faltar alguna otra cosa, pero lo que no pierdes es la calidad, y si te dejan recibir, girarte y pensar, el pase bueno te lo va a meter igual. Y para que Ansu siga ganando confianza, porque durante toda la temporada ha sido un eterno debate. El de Costa Marcioleño encimado por Sergi Samper, la pelota atrás, la recibe Pau Prim, entrega para Pablo Torre, maniobra el disparo. La apertura para Iuruki, hablando de Ansu, 52 partidos en los que ha participado, la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo, eso es verdad. No lo puede hacer, sino que no quiere desaprovecharlo en esa posición, porque es un chico que llegando a la por ahí, los nombres, bueno, se habló de Zubimendi, verdad, se ha hablado de varios otros jugadores, pero... Lewandowski, el gesto técnico que ha levantado luego del público de tacón para Pablo Torre, este es Pau Prim. La para Eric García, recupera su posición en el lateral derecho, Julián Araujo, que estaba fuera de sitio. El de hoy no tenía ningún tipo de duda, y ha subido al marcador. No te informa de ese fuera del juego, David. Bueno, entre Rota, Damián, Xede, ahí estaremos, allí nos veremos, antes, este próximo sábado... Yo creo que el City es favorito, más a más teniendo en cuenta la temporada que está haciendo, cómo le compitió al Real Madrid en las dos, en esa eliminatoria, que era de los tres que empiece o el que salga desde el banquillo, metiendo tres o cuatro balones. La final va a estar un poquito ahí, dominada por el City, claramente, en cuanto a posesión, pero la pegada del Inter arriba puede ser muy determinante. Por cierto, con sus unidos, Abu Dhabi, Arabia Saudí, que está de moda, entre comillas. Busca la experiencia vital, es decir, irse a vivir a un país que le apetezca, estar un entorno. Isasaki es más el jugador que juega por media punta por detrás de otro. Este es Hatsuse, un chico que puede jugar tanto por banda derecha como banda izquierda, nuevamente. No fue posible, el toque ahora de Frenkie de Jong, Pau. Talento puro, es un chico que tiene una izquierda maravillosa, tiene un buen uno contra uno, hace muy buenas diagonales, pues es Julian Araujo, con Ronald. En el caso de que estén en el primer equipo y jueguen, pues ya serían dos Araujos. No nos confundimos, pero Iñaki Peña tampoco lo hace mal, con los pies, es una seña de identidad de todos los porteros del FC Barcelona. Iñaki Peña, que disputó los últimos minutos de los goles del Celta, Ter Stegen en el primero, no pudo el meta alemán. El FC Barcelona codo a codo para poder ganar esa liga, al final cayó de nuestro lado con un poquito de fortuna, con ese penalti fallado. Sí que se había fallado, pero sí, sí, de los cuatro, pues bueno, tres, como bien recordarás, dos en Tenerife. Son más para Wiesel y son cuatro. Que ha sido sometido por parte del Wiesel con esas cuatro ocasiones de gol. Está maniobrando por ahí Pau Prim. Efectivamente. No hace falta que te diga que tenías muchos menos años entonces que ahora. Y más pelo también. Último minuto de la primera parte. No creo que haya prolongación por parte del japonés. Intenta maniobrar Jean Patrick, el brasileño, que ha entrado en esta segunda. La oposición de Takahashi, que es uno de los que se mantiene de la primera parte. En la demarcación que ocupa Iñaki Peña, jugando ya el Barça con Pau Prim. El fuera, se marcha por dentro, deja para Rafinha. El toque para Pau Prim. Le está pidiendo el esférico Pablo Torre. Podría ser, pero bueno, no suele ser lo habitual. Podría ocurrir. Julián Araujo con Pau Prim. La presión de Serra. Y el Barça que vuelve a jugar, os manda Embele, que evidentemente no ocupa la posición de Pau Prim, pero con varios retos que siguen los movimientos. Bueno, pero está Sergio Roberto, que podría entrar en esa posición. Y que podría entrar. Los 90 minutos de encuentro. Lo de Embele no lo acabo de ver porque Rafinha y Ferran se han entrado en esta segunda parte. Sí que igual, Sergio Roberto, un ratito por Pau Prim sería una de las opciones. 52 partidos. A diferencia de lo que decíamos de Ansu Fati en la primera parte, con bastante más participación y muchas más salidas de inicio. Es cierto que casi siempre ha sido sustituido y eso le ha provocado Iñaki Peña. Y mira, no, el aplauso no era por un cambio, sino por otra cosa. Natural, que es de central. Bueno, no es de los más rápidos. Ha intentado mantener su ventaja cuerpeando, pero más o menos muy buena la recuperación de Julián Araujo. Sí. En esa situación, yo creo que igual por encima, y esa es la ocasión que ha tenido Mugosa, que ha intentado ir todo lo rápido que ha podido, pero lógicamente la velocidad quizás no es su mejor característica y la ha recuperado bien Julián. Buen pase para Rafinha. Pero bueno, ese era el objetivo cuando Baraja y él cogieron el equipo y ha costado, pero al final han conseguido ese objetivo. De nuevo con Araujo, Pau Prim. El toque del medio centro para... Está interpretando Unai todos los espacios. Está recibiendo mucho ahí entre líneas, siempre entre dos jugadores buscando línea de pase. Héctor Ford vuelve a jugar el Barça. Y Pau Prim la entrega para Arnaut. Pero, como has dicho tú, lo que tienes muy claro es que de colgar las botas de momento, nada, David. Sí, sí. Luego se asocia bien cuando baja a recibir, tiene capacidad goleadora, es un jugador como delantero centro bastante completo, de hecho. Muy buena la asociación con Ferran, que se había metido por dentro, se la vuelve a dejar de cara. Y Rafinha ahí es peligrosa.